Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa A la vera, hagame leer inmediatamente al funcionario que hace las cosas Si señor, Gutiérrez llama al porqui, debe estar en el patio Con que el polqui, ¿eh? Vamos, ¿y a usted qué le hace gracia? Vamos, para troncharse de risa. Así como quiere mantener el orden, si es usted la chufla del patio. Bueno, ¿qué digo? El patio de toda la penitenciaría. ¿Cómo es posible que aprobase usted los exámenes? Es claro, esos exámenes para funcionarios no te piden que te haga respetar. Y vaya a hacer que cualquier indundi se pusiese el uniforme. Sí, para que lo desprestigue comportándose como un payaso. Dese cuenta que esta sagrada institución es la piedra angular de toda sociedad civilizada. Aquí convertimos a delincuentes en personas de bien. Los transformamos en seres humanos, útiles para la sociedad. Y eso lo conseguimos gracias al orden. Sí, 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 orden, orden y disciplina. Cosas que usted parece ser, quiere tirar por tierra con su comportamiento frío, incapaz de hacerse respetar. Pero esto es lo que ha solucionado yo. Bueno, me cago en la leche si lo voy a solucionar. En primer lugar, no le consiento que le tomen por el pito del sereno. Haga lo que sea. Sí, sí, repito, lo que sea, para que le respeten. Y le teman. Sí, 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 es preciso que le teman. Esto es una cosa que usted tiene que conseguir, usted y solo usted. Bueno, si precisa de algún tipo de ayuda, no dure solicitarla segura, aunque amablemente algún compañero le echará una mano. Y le digo a mí, no, él lo tiene que conseguir. Eso pide que la vida en una prisión puede ser muy dura. También para los terratores. En segundo lugar, debería usted vigilar sus apetencias libertinas. A mí me da igual cuáles sean sus monstruos, pero des en cuenta que es la información. Llega a traspasar los muros y llega a la prensa. Bueno, imagínese usted, claro. A usted una molestación, un empleo y suelto, un traslado y punto. Pero ha pensado usted lo que pasaría conmigo, ¿eh? Ni que no es político, a mí me ha nombrado directamente el señor ministro. No me dejaría en el palo, no me dejaría ni a sombra, ni a sombra. Esos periodistas y los que hay peor aún, la oposición. Y usted no queda que se ocurra, ¿verdad? A mí, que soy el protector de todos ustedes, que soy, que soy, que soy, que soy, que soy como un padre. Sí, eso es, como un padre. Y esto es una gran familia, y las familias tienen que estar unidas, ¿verdad? Como piñas. Claro. Y, por último, y esto es una cosa que nos puede beneficiar mutuamente, vamos a ver, si el informe de la sala de comunicaciones ha sido muy satisfactorio, o sea. En él nos menciona la posesión por parte de la reclusa candelarias y fuentes de un pequeño desorden escondido, ¿eh? Una importante suma de dinero, o dinero conseguido, e ilícitamente, por consiguiente, puede decir que no es suyo, ¿no? Pero también se puede decir que no es que nadie, que está ahí para quien más lo necesite. Y, bueno, en este caso no es que la necesitemos, pero ¿quién sino yo? Bueno, pero ¿quién sino nosotros? Todos merecemos más, puesto que somos nosotros y solo nosotros, que además de hacernos cargo seguro que ella probablemente nos echará una mano cuando se paga, que será recompensada con, sencillamente, seguir haciendo la vista gorda por parte de sus superiores con respecto al pago que hace de sus servicios, proporcionándole la droga y tanto, necesita, eh, guerra, puede olvidarse. ¡Rin! ¿Sí? El funcionario... El funcionario que rasgosa está aquí. Ajá, vale, que pase. Ajá, vale, vale, vale.